Buenos días desde Beijing, Pekín. Estoy en el mercado típico este famoso de la seda y me está haciendo este hombre un muñeco con mi cara. Ahora voy a enseñar la mano de obra china para que veáis qué cosa más... Para que veáis un poco los que tiene hecho con una especie de plastilina. Ahora voy a enseñar el mío, me lo está haciendo. Ahí está mi cara con una foto que me ha tomado. Falta el pelo y un poquito el cuerpo. He pagado 29 euros al cambio y bueno, vamos a dejar a este hombre que trabaje y en media hora venimos a ver si ya me lo tiene preparado. Bueno, aquí estamos ya con el resultado final. Aquí tengo a mí doble en plastilina. ¿No? ¿Plastilina? Plastilina. Y el artista... Acércate, acércalo, acércalo que se vea. Se me da un parecido, no soy 100%, pero mira, hasta los pendientes me ha puesto aquí... El de máster, máster. Me da la mano con su corazón, con Tiro Pérez. Ahí está. Espero que os haya gustado y si venís a China, inmortalizaros en plastilina. Un saludito. Yo año que viene. Un saludito. Un saludito. ¡Gracias!